Buenas noches a todos. Les recuerdo que estamos haciendo una exploración, una breve introducción sobre algunos aspectos neuropsicológicos de los trastornos del neurodesarrollo. Ya en otras ocasiones, en otras grabaciones, hemos visto la discapacidad intelectual, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y comenzamos a hablar de los trastornos del aprendizaje o dificultades del aprendizaje. ¿Sí? Dentro de los trastornos del aprendizaje, habíamos mencionado que existen tres trastornos del aprendizaje básicos. Un trastorno del aprendizaje o para el aprendizaje de la lectura, de la escritura y del cálculo. ¿Sí? Y además, pues, también se podría diagnosticar un trastorno de aprendizaje no verbal, pero por ahora nos vamos a enfocar en esos tres. Entonces, habíamos mencionado que para diagnosticar los trastornos del aprendizaje, pues, debía, los niños, deben ser, deben ya estar en edad escolar para que tengan dificultades para aprender. O sea, deben ser, por lo general, sobre los seis, siete años, se están haciendo las exploraciones y los diagnósticos. ¿Sí? Entonces, estos niños deben tener un coeficiente intelectual normal o por encima de lo normal. ¿Sí? Porque si no, sería un diagnóstico de discapacidad intelectual y no de dificultades del aprendizaje. Además del sei normal, tiene que existir, no deberían haber otros problemas del comportamiento, del desarrollo, de la cultura, emocionales, familiares, sociales, que pudieran explicar mejor la dificultad para aprender a leer, escribir o hacer cálculos. ¿Sí? Y, por último, tiene que haber una dificultad específica en los procesos cognitivos de memoria, atención, lenguaje, cálculo aritmético, razonamiento espacial, etcétera, que conlleven a una dificultad específica, ¿sí? Para leer, escribir o hacer cálculos. Bueno, ya con ese contexto, pues comenzamos a explorar el aprendizaje de la lectura y las dificultades para aprender a leer. Habíamos, entonces, hemos mencionado que la lectura es una habilidad bastante compleja que exige el desarrollo de una gran cantidad de procesos, que exige que los niños tengan unos antecedentes cognitivos bastante ya sofisticados en términos de percibir, mover, moverse, uso del lenguaje, atender, manipular la memoria a corto y largo plazo, y además establecer un autocontrol o una autosupervisión de estos anteriores procesos cognitivos para que la lectura pueda ser eficiente, ¿no? Y eso, pues, se va a desarrollar básicamente en los años escolares, más o menos entre los 4 o 3 años hasta los 10, 12 años, ¿sí? Para aprender a leer bien, de una forma comprensiva. Bueno, hemos mencionado también que para poder desarrollar estos procesos, pues, los niños deben haber desarrollado, pues, algunos fundamentos como, en términos perceptuales, de reconocimiento de rostros familiares extraños, de reconocimiento de formas familiares, ¿sí? Por ejemplo, círculos, líneas, bordes, etcétera. Un dominio lingüístico de la lengua materna básico en términos fonológicos, léxicos, discursivos y gramaticales, pragmáticos, ¿sí? Nominativos de léxicos, bueno. Bueno, todo esto, lo que estoy mencionando, un nivel de desarrollo también ejecutivo adecuado en términos de autocontrol, seguimiento de instrucciones, regulación de las emociones, regulación de las interacciones sociales, ¿sí? Para implicarse en la relación de enseñanza-aprendizaje. Desarrollo de habilidades visomotoras, principalmente, para el de establecer, por ejemplo, para la coordinación ojo-mano, ¿sí? Habilidades sociales para poder interpretar lo que se está leyendo, ¿sí? Y, en general, una serie de habilidades también de manipulación de objetos y demás implicadas en las diferentes actividades escolares, ¿no? Bueno, hemos hablado también en diferentes momentos cómo el desarrollo escolar, el desarrollo durante el preescolar, básicamente, va a forzar la conexión de áreas cerebrales que previamente estaban no conectadas, que eran independientes, y, pues, ellas se van a reclutar en una red, que sería una red cerebral sobre la cual se soporta la lectura y la escritura, ¿sí? Y, entonces, vemos cómo no tenemos un cerebro genéticamente preparado para leer y escribir, sino es un cerebro plástico, un cerebro ampliamente ya adaptado a funciones cotidianas como visuales, auditivas, motoras, y que un proceso cultural como es la educación va a forzar que estas áreas se conecten de una forma que antes no estaban y va a cambiar por completo cómo funciona el cerebro, en general, abriendo lugar a la adquisición de nuevas herramientas, ¿no? Esto va a cambiar completamente, no solamente el funcionamiento cerebral para toda la vida, sino va a cambiar nuestra vida personal, social, ¿sí? O sea, acceder al mundo de las letras, de lo escrito, poder expresarse a través de la escritura, cambia por completamente cómo nos concebimos, cómo interactuamos, y las posibilidades de aprender, de crear, de cultura y herramientas, etcétera, ¿sí? Bueno, también hemos hablado de cómo es la educación a través del entrenamiento, entonces, por un lado, ejercita una serie de conexiones para reconocer caracteres que de otra forma no podríamos reconocer y que otros sistemas no lo pueden hacer, otros sistemas artificiales, y además también tiene que forzar al cerebro a funcionar de una forma para la cual no está preparada. Por ejemplo, una tendencia de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, es tratar de reconocer formas independientemente de la orientación que tengan estas formas, pero la escritura, dado que tiene formas que dependiendo de su orientación cambian el sonido, el significado, ¿sí? Entonces, definitivamente fuerzan al cerebro para que las vean de forma diferente. Y esto, pues, exige una intensa plasticidad, una intensa remodelación de redes cerebrales. Bueno, con respecto a la lectura, también hemos hablado, entonces, que hay diferentes rutas para leer, al menos hablamos de dos rutas importantes, una ruta basada sobre el sonido de las palabras, y una ruta basada sobre la forma de las palabras vistas, principalmente. Entonces, eso la llamamos la ruta fonológica y la ruta léxica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos una palabra, la podemos, entonces, descomponer en sonidos, y si la vamos a repetir, ¿sí? Entonces, convertimos esos sonidos en movimientos que se vuelven, entonces, una repetición fonema por fonema, pero fonema por fonema, ¿no? Pero además, también, no solamente la podemos descomponer por sonidos, sino la podemos procesar como formas, ya sean oídas o formas vistas, ¿sí? Entonces, esa forma va a ser el léxico. Entonces, hay un procesamiento fonológico y un procesamiento léxico, ¿bien? Entonces, cuando vemos la palabra casa, ¿sí? Cuando vemos la palabra casa, ustedes pueden acceder directamente a una memoria visual, a una memoria perceptual, para la palabra casa vista, ¿sí? Entonces, eso activaría una red de neuronas que se conocen como el almacén o la caja de palabras, ¿sí? Y esa caja de palabras, pues, permite un reconocimiento rápido, ¿no? Es como reconocer cualquier forma que sea relevante en nuestro contexto, o como reconocer una cara, ¿sí? Y, inmediatamente, estas neuronitas envían señales hacia áreas temporales relacionadas con la semántica, ¿no? Por ejemplo, como que una casa es un lugar donde vivimos, la forma de la casa, el sonido de la casa, el olor de la casa, ¿sí? Todas esas representaciones sensoriales se unen para formar el significado, ¿sí? Entonces, aquí pasaríamos del procesamiento léxico-semántico, ¿sí? Y, por último, pues, a la pronunciación, ¿no? A un componente motor. Bien. Ahora. Si estamos usando ya, si vamos, hay un procesamiento, por ejemplo, más basado en los fonemas, no tanto en el reconocimiento de la palabra como una forma, sino en la percepción de los sonidos, ¿no? Entonces, esto implica transformar cada grafema en un fonema, ¿no? Casa. ¿Sí? Lo podemos hacer fonema por fonema o sílaba por sílaba, ¿no? Casa. Cuando hacemos este procesamiento, entonces, tenemos primero el ingreso de una señal visual, ¿sí? que permite la activación de áreas de la corteza temporal que permiten activar o percibir internamente los sonidos del lenguaje, ¿no? Entonces, vemos esto y mentalmente nos repetimos o algunas personas lo hacen abiertamente. Casa. Sí, eso lo usamos cuando leemos palabras largas. Y así, pues, y esto también podemos unirlo con una palabra, darle un significado, y bueno. Entonces, si se dan cuenta, esta ruta es muchísimo más larga, ¿no? Requiere más procesamiento, requiere, agota más, y como, y requiere más proceso atencional, ¿no? Que estés más enfocado en lo que estás haciendo, que estés más focalizado y atento al proceso, ¿no? Si te fatigas, entonces ya no vas a poder hacer bien esta conversión, y en últimas comienzas a sacrificar el significado, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ya ahí están las dos rutas. Una forma léxica de leer y una forma fonológica de leer, ¿sí? Resulta que los lenguajes, las lenguas, ¿sí? No todas son iguales. Y algunas son fáciles para hacer esa transformación fonológica de grafema a fonema, ¿no? Cuando tú puedes transformar el grafema al fonema de forma transparente, o sea que siempre el grafema, para esos grafemas siempre corresponden los mismos fonemas, a eso le llamamos que es un lenguaje transparente. Pero si lo que tenemos es una cantidad de excepciones, donde dependiendo quién acompañe esos grafemas, la palabra, el uso, la oración, ¿sí? Entonces, y en cada una de esas excepciones cambia cómo suenan las letras, o sea, esa conversión de grafema a fonema, entonces en esas lenguas, vamos a llamarlas, que son lenguas opacas, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Ojo, sí, básicamente la O, la J, la O, en español, independientemente de donde la veamos, se pronuncia igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy transparente, o sea, el español es una lengua muy transparente para la lectura, porque los fonemas suenan como se escriben siempre, ¿no? O sea, tú los ves y la A, no importa si oí en antes una M, una P, siempre tiene más o menos el mismo sonido, ¿no? Má, pá, lá, tá, lá, ¿sí? Pero cosa que no pasa con el inglés, en el inglés cambia dependiendo quién acompañe. Entonces, sí, por ejemplo, en español muchos niños cuando, esa es la dificultad para aprender a leer, ¿no? Porque nosotros lo usamos con nuestros recursos lingüísticos y de lectura del español. Entonces, ¿uno cómo lee esta palabra? Elle, ¿sí? Elle. ¿Cómo? Elle. Elle, y elle no es nada en inglés. ¿Cómo se debería leer? Ay, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Estoy viendo correcto? Sí. Pero, o sea, pero ¿por dónde? O sea, es que uno no entiende cómo es que esto suena ahí. Sí, o sea, es muy difícil, es por uso. Por eso es que en inglés, o sea, uno lo ve muy tonto que hagan juegos de letreo en español. De letrear palabras, pues, qué pendejada, ¿no? Pues la letra lo dice. Pero lo que pasa es que en inglés sí el letreo es muy exigente porque es una lengua opaca. Porque las palabras, como suenan, no corresponde exactamente al sonido de cada uno de sus fonemas. ¿Sí me hago entender con esto? Sí, profe. Eso va a hacer que haya una burbuja de dislexias fonológicas en las lenguas opacas. ¿Sí? Porque, pues, es más exigente. Bien. Ahora, también tenemos como el tamaño de la unidad lingüística, ¿no? Y vemos, entonces, que hay lenguas donde, pues, casi cada grafema corresponde a una palabra, ¿no? Entonces, esto, la diversidad, ¿sí? Como el chino, el japonés, los kanji japoneses, o los pictogramas chinos. Entonces, eso también es otro tipo de elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para analizar un lenguaje y la probabilidad de que estos lenguajes generen desafíos al momento de su aprendizaje. Bueno. Además, la lectoescritura exige, pues, que tengan que automatizarse en una cantidad de procesos cognitivos relacionados con lo que se está haciendo, ¿no? Con mover los ojos, con la conversión grafema-fonema, ¿sí? Al inicio, tenemos que estar muy atentos en ese proceso. Al principio, cuando uno está aprendiendo a leer y escribir, uno casi que gasta todo el recurso atencional en la conversión grafema-fonema, ¿no? En reproducir fonema por fonema. Por lo tanto, un niño que está aprendiendo a leer, pues, difícilmente va a comprender lo que está leyendo, porque él no está concentrado en comprender, él está concentrado en cómo se debe leer, en el mecanismo, ¿no? Y si él comienza a concentrarse en el significado, pues, comienza a cometer errores en el proceso de convertir los grafemas a fonemas, ¿no? O comienza, y es cuando, por ejemplo, y es el problema de esas cartillas que tienen muñequitos, entonces, está leyendo pelota y el niño se da el balón, ¿sí? Entonces, porque trata de hacer una generalización para comprender, ¿no? Y entonces, no falta que le da un calvazo ahí, eso, ¿no? Dice ahí el balón, dice la pelota. Bueno, entonces... Entonces, en la medida en que el niño comienza a automatizar esos procesos de lectura, tanto principalmente el funcionamiento léxico, se comienza a automatizar el reconocimiento de palabras y para leer, y la unión de palabras para leer rápidamente oraciones, en esa medida se liberan recursos atencionales para resolver problemas, para comprender, para imaginar, para crear, para interpretar, para... Sí, pero eso toma tiempo, ¿no? Y esa automatización va a tomar por lo menos tres, cuatro, cinco años, ¿no? No se logra antes del octavo grado, ¿sí? Más o menos. Bien, entonces, aquí vemos como un lector principiante debe gastar muchos recursos en los fonemas relevantes de cada palabra, pero cuando están automatizados, esto libera muchísimos recursos atencionales, ¿no? Además, poco a poco, la lectura exige que también nos hagamos conscientes de cómo suena el lenguaje, ¿no? Y ese tomar conciencia de cómo suena el lenguaje y cómo se convierten los sonidos a... las letras a sonidos o las palabras, cómo se van uniendo, es lo que se conoce como conciencia fonológica, ¿sí? En la medida en que esto es una habilidad también muy, muy, muy desgastante, es una habilidad que se desarrolla tardíamente, no se desarrolla antes de los... un 8, ¿sí? A 10 años. Y en la medida en que se va desarrollando, pues, mejoran las habilidades de lectoescritura, ya somos capaces de vigilarnos a nosotros mismos si estamos leyendo mal o bien, y de corregirnos, ¿sí? Ahora, con respecto al cerebro, vemos que se han hablado, pues, por lo menos de ese circuito básico, ¿no? De un giro fusiforme, una vertiente ventral que se conoce como el cajón de las letras o el cajón de las palabras, que tendría que ver con esas habilidades que les estoy contando de reconocer palabras, ¿sí? Y que es... Y que, entonces, que nosotros desde bebés estamos entrenando esas neuronas para reconocer objetos, ¿no? Y cuando aprendemos a leer y escribir, pues, entrenamos estas neuronas para que reconozcan las palabras como objetos significativos, ¿no? Unos componentes temporales relacionados con el análisis de los sonidos del lenguaje, principalmente los componentes fonológicos, y unos componentes más motores, premotores relacionados con la articulación, con reproducir las palabras, ¿no? Entonces, más o menos, este sería nuestro cerebro lector, donde tenemos, pues, el input visual, las áreas relacionadas con la conversión, o mejor dicho, con identificación de formas lectoras, con las palabras o las letras, ¿sí? Y el circuito fonoarticulatorio, este que estaría en verde sería el circuito del acceso semántico para reconstruir los conceptos, el significado de las palabras, ¿no? Y unos componentes como dorsales asociados con los procesos de orientación y de vigilancia tensional. Entonces, todas esas conexiones tienen que generarse durante los años del preescolar y de la primaria para ir desarrollando la lectoescritura, ¿no? Entonces, aquí está, como ustedes, después tienen como la, estas diapositivas para que ustedes vean cuál es específicamente, qué está involucrado con qué, ¿sí? Que es lo que les estoy diciendo. Giro fusiforme con reconocimiento de letras, áreas temporales, mediales y inferiores con la semántica, circuito fonoarticulatorio, etc. Se reveló con automatización y así sucesivamente. Bueno, entonces, y en última, lo que vemos en la lectura, entonces, es que en los años escolares van formando estos dos circuitos, ¿no? El circuito, acá estaría lo que se conoce como la ruta léxica, y aquí lo que se conoce como la ruta fonológica, que ya vimos con anterioridad, ¿no? Bueno, ahora sí, problemas de aprendizaje de la lectura, y acá hay un problema de aprendizaje de la escritura, una T. Bueno, se dice que esto es un problema bastante popular, común, mejor, que muchas personas, famosos, académicos, de farándula, presidentes, artistas, genios, ¿no? Genios, lo que es, sí, entonces una gran cantidad de personas parece que han llegado a desarrollar trastornos del aprendizaje, principalmente tipo dislexia, ¿sí? Bueno, igual muchos de estos son míticos, ¿no? Como por ejemplo Albert Einstein, eso no, pues no hay ninguna evidencia de que no tuviera dislexia, eso es más. Pero lo que yo quiero hacer énfasis con esto acá es que ser diagnosticado con un trastorno de aprendizaje en la lectura no implica fracaso escolar, no implica poco éxito social, nada por el estilo, simplemente dependiendo de otros procesos intelectuales, de apoyo familiar, de apoyos académicos, escolares, se lleva una vida más o menos muy bien adaptada, ¿sí? Lo otro que hay que tener en cuenta es que, bueno, el concepto como tal de dislexia o de trastorno del aprendizaje en la lectura es bastante nuevo, esto surgió en el siglo XX, y básicamente se debe pues al desarrollo o la masificación de la lectura como una habilidad humana, como una actividad humana. Hasta hace 200 años los humanos que leían y escribían eran muy pocos, ¿no? Más o menos con el siglo XX esto comenzó como a masificarse el alfabetismo, la alfabetización. Bueno, se piensa que a nivel mundial está la prevalencia entre el 10 y el 15%, o sea que más o menos una persona de cada 10 podría llegar a sufrir de un trastorno del aprendizaje incluyendo la dislexia, ¿sí? Esto principalmente en habla inglesa, o sea, siempre es la el problema va a ser más grande o de mayor prevalencia en inglés, en habla inglesa como vimos por la opacidad de la lengua, ¿sí? En habla hispana incluyendo pues Colombia y Sudamérica, ¿sí? Se estima que la cantidad de casos con problemas de la lectura puede estar entre el 5 al 10%, dependiendo de una gran cantidad de otros factores como el desarrollo, el sistema educativo, sistema de salud, etcétera. Sí, en Colombia no hay trabajos serios para poder determinar cuáles son los indicadores de dislexia en este momento. Este es uno de los pocos estudios que es este Barranquilla, pero pues es un estudio con bastantes, bastantes problemas metodológicos, una muestra muy sesgada, una forma de evaluación bastante problemática, ¿sí? Pero pues podemos estar ahí alrededor del 5%, de problemas de aprendizaje y la lectura. Cuando, bueno, ahora, los problemas de aprendizaje y la lectura típicamente se han dividido en dos o tres familias o tres grupos. Uno, donde la alteración es más visual, donde los problemas son básicamente léxicos. Otro, donde el problema es más de tipo auditivo, ¿sí? Donde lo que se ve alterado es el procesamiento fonológico y uno donde están los dos componentes, donde hay alteraciones visoperceptuales, léxicas y alteraciones fonoarticulatorias. Y en estos casos pues se habla de un desorden neurológico mayor o más grave, ¿no? Con un menor CI y demás. Bueno, entonces estos son algunos de los modelos que se han propuesto, ¿sí? Básicamente lo que les digo, entonces, donde hay una afectación más en la ruta directa, en la ruta fonológica, pues entonces aquí lo que tenemos es alteraciones donde se confunden fonemas similares, ¿sí? Y entonces como se confunden fonemas similares, van a haber más problemas para leer palabras poco frecuentes porque en esta alteración las personas usan más la ruta léxica como compensación, ¿no? Entonces, si yo no puedo reconocer fonemas, pues trato de reconocerlos como formas, ¿no? Como si fueran etiquetas, ¿sí? Marcas. Entonces, cuando yo veo palabras que no reconozco porque casi no están en mi lenguaje, voy a tener un mayor desafío y ahí es donde se van a venir los problemas, ¿sí? O palabras en otro idioma. Entonces, las personas con problemas en la ruta fonológica van a tener muchos problemas para aprender otro idioma, principalmente inglés, ¿sí? Por la falta de correspondencia entre grafé y fonema, ¿sí? Van a tener un exceso de errores derivacionales, es decir, por ejemplo, en lugar de leer carreta, lee la carretilla, ¿sí? En lugar de leer la, lee al, cosas así por el estilo, ¿no? Porque están cambiando, los fonemas, o sea, están haciendo un procesamiento basado en el léxico más que un procesamiento basado en el, en el sonido, en los fonemas, ¿sí? En cambio, la, la, la ruta, las alteraciones más de tipo visoperceptuales, léxicos, hacen que las personas usen más la letra, la, la ruta fonológica, ¿no? Entonces, aquí van a tender a confundir mucho las, las palabras, por ejemplo, que tienen el mismo, que tienen palabras, letras, que son visualmente diferentes, pero que suenan igual, ¿no? como la B y la B, la S y la C, principalmente, por ejemplo, en el español colombiano que no hacemos estas diferencias, ¿sí? En parte del español latino no hace diferencia entre B y la 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 B o la S y la C o la Z. ¿Sí? Aquí hay bastantes problemas con palabras irregulares, o sea, palabras que cambian su forma, o sea, dependen, por ejemplo, conjugación de verbos que dependen de, que son regulares, ¿sí? Es una lectura, en esta, es una lectura, estas fallas suelen conllevar una lectura muy lenta, ¿no? Entonces, porque debes leer fonema por fonema, dado que estás leyendo fonema por fonema, muchas veces mezclas, unes las palabras, y lo que haces es un zancocho y no entiendes nada, entonces esto, esto es, se sacrifica muchísimo la comprensión, cuando hay alteraciones en la ruta léxica, ¿no? O sea, en las alteraciones fonológicas es mejor la comprensión, pero con bastantes errores, ¿sí? Y aquí mejora la, o sea, errores de codificación, y aquí mejora la, la, la codificación, pero disminuye muchísimo la comprensión, ¿sí? Y la dislexia profunda o mixta, pues tenemos los dos componentes, y aquí, aquí se asume un, un, un daño más global en el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, acá están un poquito como cuáles serían las áreas cerebrales dañadas en que, o alteradas en cada una de las, de los subtipos de dislexia, ¿sí? Eh, alteraciones cerebelosas, alteraciones, eh, talámicas, alteraciones en, en la corteza temporal, ¿sí? ¿Qué pueden conllevar? a los diferentes perfiles, ¿no? Problemas léxicos, fonológicos, o mixtos, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando falla la, la ruta visual, ¿sí? La indirecta, la, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un uso de la ruta fonológica, entonces, no puedes acceder al almacén de palabras, la memoria visual para palabras, entonces, tienes que, escuchar sonido por sonido, ¿no? Entonces, aquí es cuando la lectura se hace sí-la-bi-ca, con baja velocidad lectora, ¿sí? Y esto, pues, sacrifica enormemente la, la comprensión, ¿no? Eh, aquí los errores típicos son errores, eh, de palabras irregulares, por ejemplo, le dan, eh, el, guerra, ¿sí? El lugar de guerra, por la conjugación, acá no leen gué, sino gué, ra, ¿sí? Eh, problemas, pues, para leer en inglés, al identificar, problemas para identificar las palabras, falta de eficacia, también problemas para, para diferenciar palabras homófonas, como hola, hola, vaca, vaca, bueno, eso ya le hemos puesto. Aquí, cuando no funciona bien la ruta fonológica, entonces debes acceder a la ruta léxica, pero entonces puedes cometer muchos problemas de reconocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, confundir cara, capa, cala, ¿sí? Una mayor dificultad para reconocer palabras desconocidas o que no existen, cierto palabras, bastantes sustituciones, inversiones, omisiones, adiciones, uniones, que son los errores típicos de los cuales se habla de la iglesia, con función de palabras semejantes, por ejemplo, camino con canino y demás. Bueno. Ahora, los problemas de aprendizaje de la escritura, ¿sí? Entonces, al igual que es la dislexia, pues se diagnostica con los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Y especificidad, ¿no? Entonces, puede ir acompañada de dislexia, ¿sí? Se puede diagnosticar una, una disgrafía como extensión de la dislexia, y en ese caso, por lo general, hay más alteraciones de tipo fonológico que de tipo visoespacial, ¿sí? Y aquí la prevalencia es menor, pero también es menos estudiada, ¿no? Entonces, hay menos confianza en los datos sobre la cantidad de personas que sufren de disgrafía, ¿sí? Ya los criterios diagnósticos, pues son similares, entonces alteraciones académicas significativas, un CDI normal, sin que otras alteraciones expliquen mejor el problema académico, ¿sí? Y entonces, lo que se debe evaluar son estas tres cosas, ¿sí? La precisión ortográfica, ¿sí? La precisión para escribir, la precisión gramatical y la puntuación, y la organización caligráfica, ¿sí? La escritura como tal y la caligrafía, lo que se suele evaluar. Bueno, otros aspectos que se deben evaluar cuando uno va a diagnosticar una desgrafía son, por ejemplo, los aspectos motores. Entonces, en términos, por ejemplo, si la pinza tiene un adecuado desarrollo, ¿sí? Y, o si, por ejemplo, está habiendo mal un agarre, un agarre erróneo, o sea, disfuncional del lápiz, que va a conllevar a problemas caligráficos. Además, se evalúa el gesto motor, entonces, cuando el gesto motor se evalúa también el tono muscular, se hace demasiada presión, si rompe mucho la punta de los lápices, por ejemplo, si gasta mucho lápiz porque hace, porque resalta mucho, si al otro lado de la hoja queda en relieve, porque le hace mucha fuerza a la hoja, si rompe la hoja, ¿sí? Si cierra o no cierra las figuras, si es armónica la caligrafía, ¿sí? La fluidez del trazo, el mantenimiento del renglón y de los, los espacios, de acuerdo a cada, a cada nivel como escolar y, y el nivel de entrenamiento, ¿sí? Y como también los aspectos ya gestálticos, ¿no? Principalmente dentro de las palabras, si une las palabras, si no las une, es decir, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos algunos errores, más de reglas ortográficas que caligráficas, ¿sí? Otros aspectos que se evalúan, entonces la separación entre palabras, lo que ya les decía, y la ortografía, ¿no? Entonces, se identifican si hay errores fonológicos, errores visomotores, homofónicos, heterofónicos, etcétera, el acento, que es una de las cosas más complicadas en el español, ¿sí? Aprender a manejar las tildes, ¿sí? La puntuación, la gramática, la coherencia textual, ¿no? Esto, pues, de acuerdo acá al grado se va evaluando. Aquí hay algunos tipos de disgrafía, entonces la disgrafía fonológica, que suele ir acompañada de dislexia, entonces lo que entendemos es problemas para escribir pseudopalabras, ¿sí? O para, y se confunden palabras con fonemas similares, bueno, una, un tipo de disgrafía un poco más de el uso de las reglas ortográficas, ¿sí? Para los acentos, por ejemplo, una mixta, y esta que se habla, y una disgrafía motora, donde lo que se ven es alteraciones en los gestos, en la caligrafía, ¿sí? Entonces, son las cositas que suelen ser evaluadas, ¿no? Entonces, y aquí se divide también en dos tipos grandes, la disgrafía más de tipo fonológica, y la disgrafía más de tipo motora, ¿sí? Aquí en ese modelo la dividen en central y periférica. Bueno, y por último ya la discalculia, o la dificultad para el aprendizaje del cálculo, es el tipo de aprendizaje, es el tipo de dificultad de aprendizaje menos estudiado, del que menos se sabe, del que menos es clara las estadísticas, y dado que también, pues, en muchos casos se normaliza como que las personas no pueden hacer buenos cálculos, porque las matemáticas son difíciles, además esto se confunde con el temor a las matemáticas, o con la aversión a las matemáticas, o al cálculo, también se confunde con una falta, o con una pobre instrucción familiar, porque muchas padres no son muy hábiles haciendo cálculos tampoco, ¿sí? Bien, entonces, aquí lo que tenemos que pensar es que la, hacer cuenta, usar el razonamiento matemático, el cálculo aritmético, ¿sí? O sea, todas esas habilidades para trabajar con números, no, no, no hacen parte de una sola habilidad, no hacen parte de un solo proceso, ¿sí? Sino que hacen parte de múltiples procesos, que se van articulando también a lo largo del desarrollo, ¿no? Entonces, y no, y muchas veces, pues, no es, son procesos que están como dispersos, y que requieren áreas cerebrales muy diferentes, ¿no? Entonces, hablamos por lo menos un conjunto, de un conjunto central de habilidades para representar y manipular cantidades, ¿no? Entonces, esto lo vimos en uno de los videos en el momento de desarte de neurodesarrollo, de desarrollo cognitivo, donde los niños muy tempranamente, básicamente alrededor del tercer, cuarto mes, después del nacimiento, ya son capaces de manipular cantidades, ¿no? donde hay más, donde hay menos, si hay dos objetos, si le quitan uno, tienen que dar un objeto, entonces, ese tipo de cálculos que son más visoespaciales, se hacen rápidamente, ¿no? Por otro lado, tenemos un conjunto de habilidades relacionadas con la identificación de formas numéricas, ¿no? Y de procedimientos, entonces, los números, básicamente, más que los procedimientos que penan, es más con el, con la identificación de las formas, visualmente, ver el número, ver los números, menos ver los signos, ver, ¿sí? Por ejemplo, acomodarlos en una hoja, observarlos. Por otro lado, tendríamos todo el procesamiento fonológico, principalmente, cuando hacemos, cuando decimos los números, uno, dos, tres, ¿sí? Para poder utilizarlos en memoria de trabajo, principalmente, el bucle fonológico, ¿sí? El fonoarticulatorio. Entonces, poder recordar, ocho, más tres, igual once. ¿Qué números? Ocho más tres, igual once. Puedes recordar eso, estar repitiendo en la cabeza, esos sonidos, tienen que ver con esto, ¿no? Y por último, unas habilidades de secuenciación, de manipulación de memoria de trabajo, que es, principalmente, tiene que ver con organizar procedimientos para hacer cálculos aritméticos, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto, cada cosita, tiene que ver con diferentes áreas cerebrales, con áreas, por ejemplo, de ambos hemisferios, áreas occipitales, temporales, ventrales, áreas parietales, principalmente, el surco intraparietal, ¿sí? Entonces, aquí estaría como en colorcitos, cada una de las estructuras relacionadas con estas funciones, ¿sí? Entonces, para la representación de cantidades, para el procesamiento de los sonidos, para el procesamiento de las imágenes, y para las estrategias de planificación y secuenciación de acciones, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay más algo sobre la neurobiología de las matemáticas, ¿sí? Que ya las acabamos de ver. Bien, ahora, con respecto a la discalculia, ¿sí? Deben cumplirse también los tres criterios de las dificultades de aprendizaje en general, ¿sí? Que haya un CI normal, que haya unas alteraciones específicas, que en este caso, para hacer cuentas, para manipular los números, ¿sí? Y que no haya un otro, o sea, que haya una alteración significativa en la adaptación escolar, y que no haya otro problema que lo explique, ¿no? Entonces, ¿qué se debe evaluar? Se debe evaluar siempre el sentido del número, o sea, si hay una noción de cantidad, de ordinalidad, o sea, acerca de los números, de cardinalidad, la memorización de hechos, o sea, los procedimientos matemáticos, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide, ¿sí? La precisión al hacer cuentas, principalmente en memoria de trabajo, sin ayudas, y la precisión en el razonamiento matemático. Acá ya es cuando nos ponen problemas de la vida cotidiana. Cuando Juan iba por la calle, se encontró mil pesos, y fue y compró un dulce de 500 pesos, ¿cuántos pesos le quedaron? Cosas así, por el estilo, ¿sí? Por lo general, ¿cuándo se puede sospechar que hay problemas de discalculia? Entonces, cuando se deshacen los dedos, no se puede contar, o sea, cuando hay un demasiado uso de los dedos, si se le quita, pues ya no puede hacer las cuentas, problemas para contrarse atrás, problemas para hacer cálculos aproximados, ¿sí? Por ejemplo, de cantidades, ¿dónde habría más? ¿dónde habría menos? Manipulación de cifras grandes, problemas para saber qué operación hay que aplicar en el razonamiento matemático, dificultades para memorizar las tablas, de multiplicar, ¿sí? Errores para escribir los números, por ejemplo, hacer el, en lugar del 7, hacer una F, ¿sí? Confundir el 3 con la E, cosas así por el estilo, ¿no? O, por ejemplo, no poderlos alinear hacia la derecha, cuando se van a hacer sumas o restas, lo que sea. Un esfuerzo demasiado, un desgusto o una ansiedad incrementada para hacer ejercicios matemáticos y, además, en personas, esto lo pueden diagnosticar en cualquier momento de la vida, ¿no? Personas que, por ejemplo, confunden las rutas del transmilenio, o sea, el transporte público, se les dificulta muchísimo ubicarse en los calendarios, recordar fechas, o sea, todo lo que tiene que ser manipulación de números o de cifras les cuesta muchísimo, ¿no? Piven descuadrados en dinero porque no saben hacer las cuentas, les cuesta calcular, por ejemplo, cuánto van a hacer, cuando están haciendo mercado, calcular más o menos cuál es el valor aproximado de lo que han ingresado en el carrito de mercado, ¿no? Más o menos lleva la cuenta, pero hay personas que no lo pueden hacer, ¿sí? O que confunden las horas del reloj, que se les dificulta muchísimo, por ejemplo, leer los relojes digitales o analógicos, bueno, por lo general, la descalculia, entonces, se clasifica dentro de estas categorías, una descalculia verbal, visoespacial, analizmética, entonces, verbal, como proyección de la dislexia, visoespacial, donde hay más alteraciones acompañadas de, para ubicarse en el espacio, que conlleva dificultades para hacer cálculos grandes, analizmética, pues, dificultades para usar los dígitos, pero también para usar los procedimientos matemáticos, y como una proyección del síndrome de Gershman, que es un trastorno del neurodesarrollo, en el cual también suele haber alteraciones, agnosia digital, o sea, que no se pueden reconocer los nombres, los dedos, ¿sí? desorientación espacial, dificultades, o problemas para ubicarse entre derecha y izquierda, todo eso hace parte como el síndrome de Gershman, puede ir acompañado del síndrome de Balint, etcétera. Es como la partecita de trastornos del aprendizaje, dificultades del aprendizaje, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, cuéntame, Nini. Profe, buenas noches. Buenas noches, Nini. Buenas noches, a mí me pasa, no sé si tengo que ver, pues con esto, resulta que yo escribo un número, o sea, yo, bueno, le voy a dar el ejemplo, en mi trabajo, yo tengo que hacer unos reportes, y por el medio del documento de identidad, pues yo tengo que hacer esos reportes, resulta que yo tengo que hacer como unas tablas en Excel, y digitar los números de cédula, profe, yo confundo los números, es decir, si es 1038 tal, yo pongo 1083 tal, y a mí me toca revisar eso al menos dos veces, para ver que haya escrito bien los números, porque así lo esté leyendo bien a este lado, al otro lado lo escribo mal. y no has pensado cambiar de trabajo, o sea, ese trabajo, estás como de la vivienda, ¿no? El trabajo no es para ti. Mi hermana, yo tengo una hermana, que ella se come las letras de las palabras, entonces ella me dice, Joana, yo no sé, pero yo tengo en la cabeza que la palabra es así, y la escribe, y cuando me doy cuenta, cuenta, por ejemplo, ella no escribe maravillosa, sino maravillosa, se come la palabra. ¿Por qué? Está usando la ruta léxica, y no la ruta fonológica, principalmente, eso, ella lo hace, en las palabras que son muy largas, o que son de baja frecuencia, o con palabras similares, ¿no? Me la imagino leyendo la novena, uno se da cuenta de todo esto, la mejor forma de ver todos estos errores, es cuando leen la novena, principalmente la novena, guinaldo de esa viejita, sí, que tiene una cantidad de palabras raras, prosternado, antiprosternado, comienza la patalea, sí, pues ahí, tú te das cuenta, cuáles son los errores, y qué tipo de dislexia tienen, entonces ya mira, ya tenemos dos nuevos diagnósticos, una discalculia, y una dislexia léxica. Bueno, y esto también tiene que ver, con lo que es algo aparte, el confundir la derecha con la izquierda. Puede estar relacionado también, sí. No, pero, sí, claro, 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 y principalmente con lo que hemos visto, ¿no? Porque el procesamiento matemático y el procesamiento visoespaciales va de la mano, ¿no? Las dos son funciones relacionadas con el lóbulo parietal, ¿sí? Sí, pero no, o sea, yo lo digo lo del diagnóstico por molestar, o sea, obvio uno no da un diagnóstico así, pero tampoco, y la idea no es estar dando diagnósticos, ¿no? Si tú eres funcional, si tu hermana es funcional, pues ya no hay necesidad de diagnóstico, el diagnóstico se da cuando el nivel de funcionamiento afecta la, 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 de disfunción afecta la calidad de vida o el desempeño de la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando estás haciendo problemas laborales, cuando estás haciendo, y es porque el diagnóstico tiene un fin terapéutico, un fin ocupacional, ¿no? de resto no hay necesidad de estar dando diagnósticos. Dime. Que tiene que ser algo como ya muy, muy, muy tenaz, muy fuerte para que, lo que tú dices, que ya tenga uno como... Me haces acordar de una amiga que era gerente de un banco y le pasaba lo mismo que a vos, ¿no? Confundía los números, siempre los cambiaba de orden, y, pues, terrible, ¿no? O sea, pues, porque tenía que hacer unas consignaciones de miles de millones, y, y, pues, confundir los números o pasarse un número de más o un número de menos eran unos descuadres terribles. Esta mujer sufría demasiado. Yo no estaba así que siendo gerente de banco. Pero, pues, usted está en el lugar equivocado, o no sé qué se trabaja. ¿Vían las respuestas? Que no pasó tal, que no pasó tal, que no pasaron diez, y voy a mirar, puse el número al contrario. Ay, no puede ser. Claro. No es un problema tensional, es un problema porque te pasa solo con los números, ¿no? Sí, es con los números. Bien. Igual habría que hacer una evaluación más exhaustiva para saber qué es lo que está fallando allá en tu cabecita. Daniela, cuéntame. Profe, a mí me pasa mucho es que confundo las letras, la B con la, la D con la B, y así. Y no sé si será un tipo de dislexia el que se le corran a uno como los renglones para escribir o para leer, profe. Eso tiene que ver más con el, con el, con el control de los movimientos oculares, y principalmente de los movimientos de convergencia y divergencia, ¿sí? Para enfocar hacia el mismo lado. Y eso se soluciona principalmente con ejercicios de ortóptica que te ponen a girar los ojos para un lado, para otro, hacia arriba, hacia abajo, y a jugar como si fueras un malabarista. ¿Pero no sería un tipo de dislexia, profe? ¿O vendría a ser, o cabería ahí también? No, no necesariamente tendríamos, tendríamos que ver el nivel de disfunción. Si te, si por ejemplo, si en el colegio te está bajando las notas y no puedes avanzar. Si es en el trabajo te está generando problemas laborales. Si no hay disfunción en tu vida cotidiana no es necesario hacer diagnósticos. Ah, vale, profe. Profe, y también un tipo de dislexia sería confundir como el nombre de las letras. Por ejemplo, a mi mamá le pasaba que ella no decía J, sino Chota. Eso sería un tipo de dislexia, profe. Habría que ver si en un examen de lectura o escritura tiene, o sea, se cuentan la cantidad de errores y se comparan con la población. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mil personas y cuantifico cuántos errores espero en la lectura de un párrafo y si supera el promedio de errores esperados, ahí habría evidencias para la, más evidencias para el diagnóstico, ¿no? Pero si no tiene más errores que la mayoría de las personas y eso no le está presentando problemas en su vida cotidiana, pues no hay necesidad de hacer un diagnóstico, ¿sí? Ah, vale. Siempre, siempre el diagnóstico depende de una aplicación, de la aplicación de una serie de pruebas que te demuestren que estás por debajo de la población en el funcionamiento, ¿sí? Y dos, de que haya una disfunción social, ¿sí? Ah, vale. Si no se compren eso, pues no es necesario hacer diagnóstico, ¿sí? Sí, eso también para evitar el diagnóstico y o los diagnósticos mal hechos, porque es que la etiqueta es complicada en todos los trastornos. Bueno, a ti. Bien, vamos hasta acá.